Par de la Paz. Elistar, reconocer el triunfo del candidato Iván Arias y desearle el mejor de los éxitos. Es así como el candidato de Sol.bo, Álvaro Blondel, refirió a los resultados no oficiales de las elecciones subnacionales en el municipio de La Paz. Es un ciclo, un ciclo exitoso que concluye el día de hoy y la vara es muy alta, ¿no? La vara es muy alta, hay mucho, mucho trabajo, muchos proyectos estratégicos que son patrimonio de los paseños. Por 20 años, el movimiento Sin Miedo y Soberanía y Libertad se subieron a cargo de la ciudad. Según Blondel, se trabajó por la sede de gobierno, dejando hospitales, viaductos, puentes, transporte municipal y otras obras. Mi mayor agradecimiento por haber pertenecido a la mejor gestión pública en nuestro país, por haber logrado grandes proyectos que han transformado, que han modernizado la ciudad. Eso es lo que nosotros hemos reflejado como candidatura.